Bueno, bienvenidos a todos a esta primera mesa redonda que tiene un título tan sugerente como es el audio como expansión transmedia del contenido digital. Para ello nos acompañan tres ponentes de lujo, de excepción, porque además saben muchísimo del tema, como son Maika Aguilera, de Radio Nacional, y Play Z, de Radio Televisión Española, Luis Alcázar, que tengo aquí a mi derecha, del cañonazo, y Ricardo Villa, de Voice Village Producciones. Son tres maestros de la creación sonora, de la creación audiovisual, en el caso de Maika Aguilera, que ya ha estado también en otras jornadas aquí de innovación radiofónica. Ella es realizadora de ficción sonora de Radio Nacional, de Play Z, Cast, y tiene obras como Trafalgar, El Quijote Sonoro, documentales sonoros de reciente creación, como Coppel, La Transición de los Presos Comunes, y es además experta en montaje de ficción binaural. Ricardo Villa es responsable de Voice Village, como hemos dicho, Producciones, y de sus últimos trabajos. Hay que destacar La Edad de la Ira, que es un podcast que trata de un tema tan importante en esta sociedad como es actualmente, como los problemas de salud mental, y está dirigido a adolescentes, os va a hablar luego de esta creación, o la producción para audible de El Desafío, 11M, las claves de un atentado que sacudió al mundo. Y Luis Alcázar, que tengo aquí a mi derecha y que he tenido la suerte de trabajar con él, porque fuimos compañeros durante un tiempo en CNN Plus, es director de Creatividad y Cañonazo, responsable de Estrategias Transmedia en La Peste en Movistar, en Botajuan, La Caza, productor ejecutivo de documentales y podcast y desarrollador de formatos, y entre sus premios, destaca un Ondas. Así que, bueno, voy a cederle ya la palabra, vamos a empezar con Luis, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos, y después de su intervención, cada uno va a intervenir unos diez minutos, estará abierto el turno de preguntas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Esther, por la presentación, muchas gracias a Fundación COPE y a CEU, por supuesto. Me toca a mí inaugurar la mesa redonda con mi exposición, teniendo a gente como Maica y como Ricardo, que seguramente me darán cien vueltas, y esto no es el típico peloteo así baladí, es que es cierto, es que son muy buenos. Bien, yo lo que os quería traer aquí era un poquito explicar lo que es la perspectiva con la que el cañonazo quiere contar historias y la perspectiva que tiene de cómo ampliamos los relatos. Lo primero es que nuestra primera intención es conectar personas, ¿y qué es eso de conectar personas? Hablamos de conectar personas porque, como decía Luis Miguel Barral, Luis Mi Barral también es una persona que deberíais seguir, la distancia más corta entre dos personas es una historia. Entonces nosotros queremos generar esas conexiones, queremos generar ese impacto en la sociedad creando buenas historias. También el concepto de que no solo creamos relatos, sino que creamos universos en los que conviven los relatos. ¿Esto qué significa? Significa que creamos un ecosistema en el cual los personajes, las tramas, pueden vivir más allá de un solo soporte. Pero también significa que creamos un patio de juego en el cual los usuarios, nosotros no consideramos una audiencia pasiva, sino que consideramos usuarios, pueden entrar y disponer de esos juguetes. Ese gran patio de juegos con juguetes, no estás obligado a jugar con todos, pero sí a disponer de ese espacio y ese espacio convertirlo en comunidad. Después también esa exploración, la exploración de tendencias que convertimos en hitos. Cuando estamos hablando de hitos, hablamos de conseguir cuatro objetivos fundamentales. Para nosotros una expansión transmedia lo que significa es que exploramos la creatividad. Hacemos que los creadores, nosotros nos consideramos creadores, pero también ayudamos a otros creadores a salirse del corsé de un único soporte. Es decir, exploramos distintas plataformas y distintos lenguajes expresivos. También buscamos la satisfacción del usuario. Si estamos creando más contenidos en ese patio de juego en el cual el usuario puede estar más tiempo disfrutando de un relato que le gusta, estamos optimizando y maximizando su experiencia. Y no nos olvidamos tampoco de los otros dos objetivos que son generar hitos de comunicación, generar conversación social a raíz de todos estos contenidos en distintas plataformas, crear ese impacto y, por último, sí podemos crear negocio. Cada uno de los contenidos en los cuales expandimos los relatos son susceptibles de crear una nueva vía de negocio para la franquicia. Y esos son los cuatro hitos que nosotros estamos buscando. Y, por último, esa frase de nos gusta ser el Tinder de la narración, ¿por qué? Porque nosotros estamos buscando ese match único entre esa parte de la historia y el mejor soporte o el mejor formato para ser contado. Si estamos buscando un impacto de conversación en tiempo real, quizá nos vamos a buscar Twitter. Si estamos buscando un formato narrativo que sea muy portable, que sea muy fácil de acceder y con un recurso económico, seguramente, es decir, inferior, vamos a narrar cosas en podcast. Si estamos hablando de otro tipo de impacto, buscamos ese match, ¿vale? Es decir, por eso nos gusta ser ese concepto del Tinder de la narración. Bien, os hemos traído también, vamos a hablar muy por encima de cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, una de las primeras fases que tenemos es la inmersión completa en el relato, en los relatos que queremos expandir para encontrar esas distintas vías de expansión narrativa. Para nosotros es muy importante, y en Movistar, por ejemplo, lo apreciaron cuando nos presentamos al concurso para hacer la expansión de la peste. Entonces, nosotros llegamos con una propuesta que hablaba de historias, no hablaba de tecnología, ¿vale? Es decir, nosotros queríamos expandir la historia. En este caso, lo que hicimos fueron dos series de podcast, una centrada en los autores, ¿vale? En esa disección que hacían los propios autores de su propia obra, es decir, en cada uno de los episodios de la serie estaba diseccionada por Rafael Cobos y por Alberto Rodríguez. Y después queríamos expandir también los personajes, la historia de los personajes. Y es decir, ¿y cómo lo hicimos? El gran concepto que teníamos era un viaje de ida y vuelta entre la Sevilla del siglo XVI y la Sevilla del siglo XXI. Y lo que hicimos fue que esos personajes viajaran del siglo XVI al siglo XXI. Hicimos un pirandelo, conseguimos que Rafael Cobos se metiera de lleno en la historia, y Rafael Cobos como guionista se entrevistaba, hablaba con sus personajes para hacer ese viaje entre el siglo XXI y el siglo XVI. El video, perdón. Ahí, el que ha salido pequeñito. Dale al, no, dale al play al icono pequeño. Ahí. Si le das a play al partito pequeñito que sale, al de la derecha. Ahí. El confesor. Un podcast de ficción con Rafael Cobos y los personajes de la peste. La confesión de la viuda Teresa de Pinelo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Sé quién es. Me lo dijo Mateo. Parece sorprendido. Bueno. ¿Cree que nosotros desaparecemos cada vez que suelta su pluma? Pues no. Nosotros seguimos con nuestras vidas. Y debería de mantenerse alerta. Algunos están enfadados con usted por las experiencias que les han tocado en suerte. ¿De su caso? ¿El mío? Yo nací mujer en 1558. ¿También se inventó usted mi época? No, claro que no. Si fuera así, podría haberla hecho más amable. Pero dudo que el siglo XVI sea fruto de su imaginación. O me equivoco. Tienes razón. Yo solo soy autor de la peste. En esta sala he leído que ahora llaman a mi tiempo el siglo de oro. Pues sí es. Quien lo bautizara con ese nombre... Bien, es decir, si habéis estado escuchando, era efectivamente el personaje de Teresa de Pinelo entrevistándose con Rafael Cobos. Según va avanzando el episodio, descubriréis esa ambientación sonora, ese eco que se estaba escuchando. Era porque, es decir, habíamos llevado a Teresa Pinelo, que es una pintora en el siglo XVI, a una Facultad de Bellas Artes, a la Facultad de Bellas Artes en Sevilla en el siglo XXI, para que se impactara al ver la cantidad de mujeres que había aprendiendo pintura, la cantidad de mujeres que había en la universidad y compararlo con el siglo XVI. Es decir, ese viaje de ida y vuelta. En el caso de la peste, digo, en el caso de la zona, perdón, también con Movistar, como veis, es decir, volvimos a hacer dos series, en este caso también los autores revisando cada uno de los episodios, pero, es decir, aquí en lugar de desarrollar los personajes en ese viaje de ida y vuelta, lo que investigamos fue la historia, en este caso la historia paralela. La zona lo que representaba era una constante tensión entre la verdad oficial y la realidad que vivían los personajes, es decir, la realidad oficial con un gobierno que había enmascarado un accidente nuclear y lo que realmente estaba aconteciendo. Nosotros apostamos por eso y apostamos por revelar esa realidad oculta a través de una trama paralela en un podcast independiente. Y por último, os quería mostrar el caso de la caza tramuntana. Teníamos, es decir, aquí teníamos una serie de referentes, no sé si lo veis bien, es The Maze, que es el audiojuego que se hizo para Alexa en HBO, y Lost in Space para Netflix, que en este caso lo hicieron en Google Home, teníamos esos dos referentes internacionales y en España nadie había investigado esa posibilidad de que el formato sonoro fuera más allá de un play y una escucha pasiva. Es decir, cómo sería poder intervenir en el audio y poder elegir y construir tú mismo un relato. Nosotros lo hicimos a través de la tecnología de voz, con asistentes de voz, lo sacamos porque somos más chulos que nadie, y es decir, en dos plataformas a la vez, fue en Alexa y en Google Home, en las dos. Voy a hablar muy bien de Alexa y no voy a hablar tan bien de Google Home, por cierto. Y desarrollamos una precuela de la segunda temporada en la cual el usuario, el oyente, en realidad es un personaje de la historia. Los personajes van a hablar directamente con los personajes de la historia, con los personajes de la serie, porque de hecho hay personajes que son los mismos en la serie, con los mismos actores, que lo interpretan en el audiojuego y en la serie. Por cierto, si no habéis visto la serie de La Caza Tramuntano, os la recomiendo, está gratuita en R2B Play. Para mostraros un poquito, para deciros simplemente en qué consiste el audiojuego, tengo preparado un vídeo y esperemos que ahora se vea. La Caza Tramuntana, el audiojuego La Caza Tramuntana, el universo transmedia con el primer audiojuego de inteligencia artificial para una serie de ficción producida en España. Nuestro objetivo, innovar tanto tecnológica como narrativamente para atrapar a una comunidad de seguidores ya existentes con contenido de... ...y añadido. Por primera vez en España, una serie de ficción contaba con su propio audiojuego, programado sobre la inteligencia artificial de los asistentes de voz y lanzado en dos plataformas simultáneamente, Alexa y Google Home. Alexa, abre La Caza Tramuntana. Hola, acabas de acceder al audiojuego oficial de la serie La Caza, Tramuntana de RTVE. El jugador se convierte en Vidal e investiga un caso que complementa la historia de la segunda temporada. El usuario, convertido así en personaje, recorrerá junto a la INE Hernández, el mismo actor que da vida a Víctor Gamero en la serie, hasta 37 secuencias distintas en una aventura sonora gamificada de aproximadamente 20 minutos de duración y escrita mano a mano entre el creador de la serie, Agustín Martínez, y los guionistas de El Cañonazo. La experiencia está basada en una estructura de Elige tu propia aventura, en la que escuchas y respondes las conversaciones de los personajes usando el reconocimiento de voz, con 24 niveles de toma de decisión y 6 finales distintos posibles. El diseño sonoro empleó la tecnología 3D VR binaural y la dirección de las grabaciones se realizó telemáticamente entre Madrid y Barcelona para respetar las medidas sanitarias durante la pandemia de COVID-19. Esta acción tuvo una gran repercusión y aparecieron en cabeceras tan reconocidas como El País, La Vanguardia, El Español, Marketing Directo, Panorama Audiovisual, Fórmula TV y programas de radio y televisión. La Caza Tramuntana, el primer audiojuego creado para la comunicación de un programa de televisión en España. Bien, y ya porque me estoy pasando y les dejo menos tiempo a mis compañeros, lo único que quería hacer era una reflexión de que aquí estamos hablando de el formato sonoro como Expansión Tranquil. La gran mayoría de los podcasts no pasan 6 episodios porque los abandonan, la gran mayoría de los podcasts no pasan 150 descargas por episodio. Y entonces, ¿qué es lo que te hace aguantar cuando no hay nadie escuchando, cuando no hay nadie dando like, que tu recompensa sea hacer el contenido, no lo que recibes a cambio del contenido? Si disfrutas el proceso de hacer el contenido, pues entonces ya ganaste. Les confieso que soy ventríloco y que con la mascarilla... Su atención por favor, mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en su atención, por favor, hablaremos con Oso Traba, creador de contenidos y emprendedor incansable, fundador de la empresa B-Fit y... Ah, vale, es decir, ha saltado el siguiente vídeo. Esto era publicidad subliminal de otro podcast que hacemos, por cierto. Insisto, es decir, solo quería mencionar una reflexión como un disparadero que el formato sonoro como expansión de contenidos audiovisuales, pero también pensemos en el formato sonoro como origen de un posible universo transmedia. Acabamos de ver cómo, por ejemplo, el gran apagón va a dar lugar a una serie audiovisual. Puede que, es decir, puede que tengamos contenidos que nosotros estemos experimentando en formato sonoro y que sean ellos los que sean los detonantes de un contenido audiovisual posterior. Simplemente como reflexión. Y ya os aseguro que me callo. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Y disculpad por los problemas que hemos tenido de saltar los vídeos, pero bueno. Todo responsabilidad mía, ¿eh? No, no te preocupes. No, no, que va, para nada. Bueno, pues le damos la palabra a Maica Aguilera. Bueno, buenas tardes. No os importa que me quite la mascarilla, ¿verdad? Que me da como... Me agobia muchísimo, por lo menos estos diez minutillos. A ver. Bueno, pues quiero contaros que yo soy trabajadora de Radio Nacional y yo realizo, produzco contenidos. O sea, hago montaje, hago realización y hago diseño sonoro. O sea, yo no... A mí me vienen las peticiones... O sea, me vienen como encargos de mi empresa, RTVE, que ha trabajado con productoras, ha comprado productos audiovisuales y entre ellas han pensado en un universo expandido de sus productos. Productos que se están... Están utilizando las plataformas RTVE para la difusión. Bien sea la tele o bien sea la propia RTVE o Playz, que no sé si sabéis que es una plataforma asociada a RTVE que se creó sobre todo para el público joven, para crear series específicas para público, digamos, menor a 25 años, dentro del que estaría y supongo. Os lo digo para que sepáis que no vengo como... Las series no son mías, no las he pensado yo. O sea, que yo soy una trabajadora de esa cadena en la que el trabajo final mío es producirla y empaquetar un producto sonoro para colgarlo, en este caso, en podcast. De hecho, yo casi siempre lo que hago es radio y cuando hago radio al final acaba siendo un podcast también. Pero vamos, soy trabajadora de radio. Entonces, a lo mejor tengo un punto de vista un poco diferente, ¿no? Y me fijo más en unas cosas, hago más hincapié en cosas distintas a las que haría una persona que quiere vender una serie y quiere trabajar el contenido en otros aspectos, en otras plataformas y que tenga esa expansión de su universo. Vale, ya lo tenemos ahí. Nosotros empezamos en el año 2015. La primera fue Carlos de Gante, que es una serie histórica. Entonces, entre productora y RTV digitales, cuando deciden que estaría muy bien, previo a la emisión de esa serie, crear un producto sonoro, que obviamente va a ser mucho más barato que hacer otra serie o que hacerlo en otro formato, el formato sonoro siempre va a ser más económico que el formato audiovisual y deciden crear una especie de previo a ese personaje del que se va a hablar, que es Carlos I de España, Carlos V, emperador. Deciden que el propio personaje de adulto, de ya casi viejo, muriéndose, cuente su infancia. Ese es nuestro primer trabajo de colaboración, puesto que nosotros éramos los que ya estábamos produciendo productos sonoros desde hacía bastantes años. Entonces, a partir de aquí, se genera una sinergia entre varios departamentos de RTV que para eso tenemos la ventaja de que trabajamos audiovisual, trabajamos radio, trabajamos plataforma de sonido, plataforma para jóvenes, o sea, que tenemos distintos campos y podemos tener profesionales especializados en cada uno de ellos. Entonces, este fue el primero. Yo os quiero destacar sobre todo tres de esos trabajos que hemos hecho juntos. El primero sería el Ministerio del Tiempo, el segundo sería en el punto frío, no sé si alguno de vosotros lo habrá visto en Place, porque ese sí que es un producto exclusivo para web, no es un producto de televisión, y el tercero es Maitino. Ahora os cuento un poco cómo es cada uno, porque los he elegido, porque cada uno tiene unas peculiaridades un poco particulares, que son las que les ha hecho ser podcast bastante escuchados, sobre todo los del Ministerio del Tiempo y los de Maitino. Os pongo cosas de las que ya ha hablado Luis, entonces tampoco me quiero entretener mucho en que obviamente es una manera de expandir un mundo, un universo, el de una serie que de repente llega de una forma especial a los oyentes y de hecho son ellos, o a los espectadores, perdonadme, de formación, y que ellos mismos son los que quieren ampliar ese universo, enterarse de más cosas, generar otros contenidos, y de hecho muchas veces esos contenidos surgen porque ellos son los que los proponen. En el último punto que veis aquí, yo digo, es necesaria una adaptación de las historias audiovisuales al sonido, porque sí que creo que hay poca reflexión a la hora de coger un producto y hacerlo sonoro. Me parece que el lenguaje sonoro y esto está muy contaminado por otros lenguajes, por el lenguaje literario, por lenguajes más narrativos, por los narradores, por historias más estáticas, por contar las cosas en vez de hacer que sucedan. Esto es una reflexión que yo hago como realizadora, cuando me dan un guión y cuando tengo que generar ese producto. A ver si sé hacerlo. Entonces, aquí en esta hoja, pues a lo mejor la voy a pasar rápido porque soy un poco plasta con todo esto del lenguaje sonoro. Hago hincapié en que un podcast de ficción no es una película a la que le quito la imagen, en absoluto. Y no es un escenario teatral que escucho y no veo. Y tampoco es un libro leído en voz alta. No es un contador de historias. O sea, no es un audiolibro, no tiene nada que ver con eso. Tiene un lenguaje muy propio y que pega muy directamente a las emociones cuando está bien utilizado. Y entonces, a lo mejor, esas historias deberían utilizar toda la materia que tiene, todo lo que hay detrás de la expresividad del sonido y del lenguaje sonoro, que no quiero decir en ningún momento ni abigarramiento de sonidos, ni poner que todo suene, ni nada así. De hecho, muchas veces digo, esto lo digo en clases, bueno, yo doy clases en otro máster, entonces muchas veces a mis alumnos les pongo cosas para que escuchen y que no han escuchado nunca y a veces no saben descifrar bien lo que están oyendo. Cada uno imagina cosas distintas. Esa es una gran virtud que tiene el sonido. Cada uno imagina cosas diferentes, pero pasa una cosa, que a veces se pierden un poco en es que aquí he escuchado unos ruidos que no sé lo que son. Entonces, si esos ruidos no sabes lo que son y están molestando, está mal utilizado el lenguaje. A lo mejor no tendrían que estar ahí, a lo mejor hemos pensado que porque en el cine, con su referente visual, sí se entienden, tú en sonido solo lo vas a entender. Y no. Y sin embargo, hay otros sonidos que aunque no seamos capaces de descifrarlos, están generando alguna emoción en nosotros. Por ejemplo, eso es bastante obvio en el terror. Yo les pongo una pieza que son un par de niños que entran a una casa deshabitada por la noche, hay como una tormenta afuera, se oye el viento entrar por las rendijas de la madera rota y por los cristales rotos, y se oyen muchos ruidos en esa casa. Vosotros habéis estado por la noche muchas veces en sitios que desconocéis y oís ruidos que no sabéis lo que son, pero esos ruidos os generan algo. Precisamente a lo mejor el no saber lo que son. Entonces yo les pregunto, vale, no sabías lo que era ese ruido rítmico que oías a la derecha, no sabías lo que era, pero eso es un problema o eso te ha ayudado a ti a algo. ¿Qué te ha generado? ¿A dónde te ha llevado? ¿Tu imaginación qué ha visto? Yo creo que todo eso es lo que tiene que explotar el lenguaje sonoro. Y por eso esta hoja loca en la que pongo cosas que podéis leer y luego si queréis me preguntáis alguna porque no me quiero extender más y no quiero contaros mucho más de esto porque quiero que vayamos a los podcast transmedia que es lo que tenemos que hacer. Entonces, el Ministerio del Tiempo. Con ellos hemos colaborado en dos temporadas distintas y el juego que hizo la historia sonora en podcast fue contarnos qué estaba pasando con personajes que dejaban durante una temporada la serie pero que luego iban a volver a aparecer. Ese personaje se ha ido y oye, tengo curiosidad ¿por qué no está? ¿qué es de él? ¿era un protagonista? ¿era un personaje que yo habría querido que continuara en la serie? ¿qué es de él? Entonces, el podcast contaba las historias de esos personajes que desaparecían de la serie. Hay dos temporadas en una se cuenta la historia de Julián y en la otra se cuenta la historia de Pacino. No exactamente la historia de Pacino pero bueno, vamos a poner los odios para que veáis las diferencias. El barco está lleno de gente que huye de la guerra. Españoles, cubanos, hispanocubanos. La mayoría están en contra de la independencia de la isla. Y temen el futuro que se avecina. El ambiente es depresivo. Hace unas pocas semanas mucha de esta gente repetía con orgullo los discursos patrioteros y triunfalistas de la prensa española. Ahora todo es pesimismo y quejas. Así somos los españoles, capaces de pasar de la euforia al desánimo de la noche a la mañana. Bueno, es un diario sonoro. Entonces es muy narrativo. Todo está centrado en la emotividad que él pueda darle o en el contenido de sus palabras. Está hablando de la guerra de Cuba. Este personaje de repente necesita un refugio por una serie de cosas, no sé si habéis visto la serie, y decide irse al año 98 a Cuba y refugiarse ahí. Él es médico, bueno, él es enfermero, y decide echar una mano en esa guerra. Entonces a través de un diario él cuenta lo que pasa, no lo vive. Es un diario muy, muy narrativo, muy literario. No digo ni que esté bien ni que esté mal, solo os lo estoy diciendo para que os fijéis en el detalle. Estamos haciendo un trabajo sonoro a partir de elementos bastante literarios. No digo que esté mal o que sea... Los caminos pueden ir por muchos lados, pero este fue por ahí. Entonces en la temporada siguiente decidimos... Bueno, los guiones están hechos por los mismos guionistas de la serie. Entonces en reuniones ya nos conocíamos y entonces ya en reuniones con RTVE Digital y con los guionistas decidimos contar lo que hacía Pacino, otro de los personajes que también había salido de la serie, en donde estaba. Era uno de los agentes de la patrulla. Entonces eso les dijimos no hagáis un diario, no hagáis un monólogo, no hagáis una narración, intentad hacer otra forma, algo que sea un poco más... que requeremos más espacios, que pasen cosas, aunque también se nos cuente que pasan, pero que haya ahí una historia en la que podamos meternos en escenarios, en la que juguemos más con los espacios. Entonces hicieron unas conversaciones telefónicas entre el director del ministerio y Pacino, en las que Pacino o el director, a veces era uno, a veces era el otro, se llamaban para proponerse, para hacerse favores. Salvador llamaba a Pacino y decía me tienes que hacer un favor, en el año no sé qué, ha pasado esto, tal, no sé qué, yo desde aquí no puedo, pero tú a lo mejor puedes hacer esto. O a lo mejor era Pacino el que le llamaba y le decía he visto una cosa rara, míralo a ver lo que te parece. Yo no sé si conocéis la serie, pero bueno, más o menos os lo explico así un poco rápido por encima. Entonces, os voy a poner un fragmento de cómo fue esa segunda serie de podcast que hicimos para ellos, que tiene un formato completamente distinto, o sea, una forma de trabajar el sonido diferente. Tampoco digo ni que sea ni mejor ni peor, os lo estoy diciendo para que os fijéis. Hacerme el favor de explicarme qué está ocurriendo. Verá, he venido a pasar el fin de semana al Tenerife de 1963 con mi compañera de patrulla del 81, con Marta. Bueno, pues estábamos tomando el sol en la playa de Martianez cuando hemos oído unos gritos. Total, que me levanto y vi a alguien que pedía auxilio, un inglés que nadaba donde no hacía pie y bueno, ya sabe, salí corriendo, me tiré a por él junto a un pescador, el inglés casi no lo cuenta. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el ministerio, Pacino? Pues que cuando salimos el inglés no era otro que Paul McCartney. Imagínese mi cara al verlo. Estaba pálido, no paraba de repetir Thank you, gracias, thank you. Thank you very much. You're my guardian angel. Thank you. Bueno, ¿y qué pasó? Luego ya se fue más tranquilo al chiringuito con Ringo y con George que estaban con él. Por cierto, al que no vi fue a Lennon y ahí ha sido cuando le he llamado por miedo a haber interferido en la historia. Un momento, un momento, Pacino, déjeme consultar. Vamos a ver. Sí, efectivamente, por lo que veo, Paul McCartney estuvo a punto de morir ahogado en Tenerife en el año 1963. Claro. Un fotógrafo amigo de la banda los invitó a pasar unos días en Tenerife. Lennon, por su parte, prefirió irse a Torremolinos con Brian Epstein, el manager de entonces. ¿Quiere decir que soy responsable de salvar a los Beatles? Bueno, veis que es otro rollo, tiene otro ritmo, tiene otra serie de elementos. No quiero decir que por tener más elementos sea mejor. Quiero decir que a lo mejor está un poco más utilizada la riqueza del lenguaje sonoro, o sea, las posibilidades del lenguaje sonoro. Fijaos que al principio estamos con Pachino en una cabina que se oyen las monedas y tal. Y después escuchamos toda esa secuencia recreada y luego cuando volvemos estamos en casa o en el despacho de Salvador y estamos oyéndole teclear. Bueno, son pequeñas cosas, ¿no? Pero este podcast ya permite un poquito más, otro rollo, otro estilo. Yo creo que además tiene más ritmo y entra mucho mejor, o sea, te pierdes menos, quieres desconectar más tarde que del primero, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, no quiero contaros tampoco nada más porque no tengo tiempo. Así que yo os voy a pedir, os voy a pedir por favor que Ricardo tenga el mismo tiempo como os he tenido Luis y yo. Por favor. Y no más. Hacerme el favor de explicarme qué está ocurriendo. Verá, he venido a pasar el fin de semana al Tenerife de... Ay, ya está, ha salido. Nada, no te preocupes. Vete a la cuarta. Mirad, en la cuarta, en el punto frío, simplemente quiero contaros que es una serie que fue creada específicamente para una plataforma joven como es Playz. No se ha emitido por ninguna cadena de televisión ni nada. La serie estaba creada en sucesos paranormales que, bueno, en la Santa Compaña concretamente la serie audiovisual y había un chaval entre los protagonistas que era un friki de estos temas y él iba con su grabadora, grababan espacios en los que había psicofonías, cosas así, en los que habían pasado cosas, apariciones y tal y luego él tenía un podcast, este personaje que... en el que contaba estas cosas. Entonces, este podcast es el que nosotros hicimos después y también está colgado en Playz, obviamente. Ponemos solamente el principio porque así... Sí, de ese. Gus, tío, ¿dónde andas? Llevo aquí un cuarto de hora. Como no traigas la tienda pronto nos vamos a empapar. ¿Gus? ¡Gus, joder! Lo reclaman con su propia voz o mostrándose. ¿Gus? ¿Eres tú? No tiene gracia, joder. Importante. Una vez se pronuncian la sensación... Bueno, no... Gus, tío, ¿dónde andas? Gus, tío... Vale. Bueno, no os quiero poner más por no ocupar más tiempo. También tuvo otro enganche muy interesante que me lo acaba, además, de comentar Ricardo, que es que en Radio Nacional tenemos un programa que es súper escuchado y que tiene un nicho de frikis impresionante que se llama Espacio en Blanco. Es un programa de temas, de misterio, igual que el de Iker Jiménez, pero en la radio. Tiene muchísimos seguidores y el podcast de Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, es el podcast más descargado de Radio Nacional, pero lo ha sido durante muchísimos años, no os imagináis. Y habla de este tipo de temas. Entonces, que hicimos en el primer capítulo de ese podcast, el protagonista, el chaval, era entrevistado por el propio Miguel y además todos los capítulos se emitieron en Espacio en Blanco. ¿Vale? Se expandió, salió de la web para meterse en la radio, ¿vale? el producto sonoro. Y ya por último os voy a hablar de Maitino, que es el que tenéis detrás, que todo surge por un hashtag, que generan los oyentes, o sea, que genera la audiencia de la serie. Es una serie que se llama Acacias, Acacias 38, de televisión española que se emitía en la sobremesa y que estaba específicamente creada para gente de cierta edad, para gente que está en casa de esas horas, para gente mayor, era una serie ambientada alrededor del año 1900 en Madrid. Y en esa serie hay muchísimas tramas porque es un edificio de vecinos y una de esas tramas habla de dos mujeres pintoras muy creativas, o sea, un poco especiales que se enamoran y tienen una historia de amor en la serie que empieza. Entonces, se dieron cuenta los productores de la serie de que de repente cada vez que se emitía un capítulo y esa trama tenía peso, Twitter se llenaba de hashtag Maitino que es la unión del nombre de las dos chicas, Maite y Camino. Maitino por aquí, Maitino por allá y empezó a tener la serie más audiencia, una audiencia de una edad muy inferior a la que tenía la serie porque pedían la historia de Maitino. Entonces, dijeron, vale, vamos a darle a esta gente una historia de amor entre estas dos mujeres y la vamos a poner en una red, en una plataforma, no la vamos a poner por la tele. Y bueno, se puso por supuesto en RTVE pero es que esto se puso en YouTube y empezó a tener Maitino audiencia que no era audiencia de Acacias. O sea, empezó a ser pinchada muchísimo y tuvo tanto tirón que al final se pedía una serie audiovisual de este podcast. Yo os pongo un trocito solo para que veáis cómo es. Digamos que es, esto es lo que yo os he dicho que era coger una serie de televisión y quitarle la imagen, un poco parecido porque es exacto a como es la serie audiovisual pero solo con sonido. Pon el primero porque así y el segundo no lo ponemos. Pero si apenas son las once de la mañana. Para descorchar una botella y brindar por algo así no existen los horarios. No lo sabías, ¿verdad? Ahora hay mucho que me tienes que enseñar, Maite. Te amo, Camino. Olvidamos todo y volvemos a empezar. ¿Olvidar qué? No sé de qué me estás hablando. Ah, no, no. Yo tampoco, no. Bueno, ya está acabando. Bueno, veis, ¿no? Son escenas muy estáticas, muy dialogadas, muy de conflicto entre personajes, poco trabajo sonoro. O sea, poco trabajo sonoro no me refiero a que tenga poco trabajo, a que haya pocos elementos, a que esté muy vacío. Me refiero a que está, a que los elementos sonoro se aportan muy poquito a la historia, a que la historia está contada por dos personajes, o sea, dos personajes, por los personajes que dialogan unos con los otros, pero no hay más aporte que haga especial que esta historia esté en sonido, excepto, obviamente, el abaratamiento de costes. ¿Vale? Y bueno, más o menos, ya está. Perdona, Ricardo. Al revés, un placer. Bueno, buenas tardes. La buena noticia es que soy el último, con lo cual podéis iros a tapar una cerveza o a casa, pero... Lo primero que hago habitualmente cuando me reúno con la cadena o con una productora que está haciendo una serie, y en este caso lo que voy a hablar es de cuatro ejemplos de podcast que hemos hecho relacionados, en tres de ellos, con casos de series de ficción y en uno de ellos relacionado con un documental, con una serie documental, y quería plantearlo, ¿no? El primer planteamiento que siempre les hago, aunque parezca contrario a mi interés, que mi interés es vender algo, es decirles que para qué lo quieren, para qué quieren un podcast, porque no es lo mismo qué es lo que estás buscando con un podcast de una serie en otro caso o en otro. Muchas veces la idea es, no, pues más ampliación, buscar a otra gente, y yo también parto de la idea de que la gente está muy saturada y que si vosotros mismos tendréis esta sensación angustiosa de que cuando salís por ahí os empiezan a hablar de series que ya no has podido ver, te sientes culpable porque la mitad de tu ocio está siendo equivocado porque no estás viendo todo lo que se va a hablar y ya encima con los podcast también y encima, entonces, si además de la serie le tienes que poner otras 50 tramas alrededor, etcétera, yo muchas veces tengo la sensación de que aunque internet es infinito, la paciencia del usuario no lo es y nuestro tiempo es muy finito y cada vez más, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes formatos a la hora de plantear el podcast y de lo que hay. Nosotros en The Voice Village padecemos de un tema es que como en realidad en general somos periodistas nos gusta muchísimo el tema periodístico y por tanto también trasladamos muchos nuestros intereses hacia lo periodístico y no tanto hacia la ficción aunque sí que hacemos ficciones. Tenemos el podcast tradicional que podrían ser Los extras del DVD en el que es fantástico porque de verdad si tú quieres saber más sobre Juego de Tronos o sobre series magníficas que habréis visto no sé, como Chernobyl o similares es muy importante tener un podcast en el que te cuenta cómo se hizo, por qué, de dónde salió la trama del no sé cuánto todo ese tipo de cosas muy pegado a la serie que te permite entenderlo. Sobre todo esto funciona muy bien para aquellas series que tienen un seguimiento. Si hablamos de Juego de Tronos no es lo mismo plantear hacer ficción paralela a Juego de Tronos pues es complejísimo. Ahora genera un mundo alrededor y de conocimientos, etcétera y sobre todo que sirve muy bien para poder mantener entre temporada y temporada ese interés y que genera. Yo creo que eso también te genera un modelo. Luego hay otras en las que habíamos hablado y que hemos escuchado que es expandir el universo que gira alrededor que tiene también un recorrido diferente y para mí un podcast que me resulta también muy interesante que es el podcast para dar respuesta a las dudas que surgen de la serie. Todo esto no vale en cualquier serie vale en función de la serie y del formato al que vayamos a escuchar. Por eso es muy importante el poder entender muy bien qué buscas y cómo es la serie cada una. Así paso yo, ¿verdad? Os voy a poner cuatro paso con escaso. Este es el primer caso de los que me gustaría hablar que ha sido estrenado hace... Bueno, termina el cuarto episodio que son solo cuatro episodios justo se ha estrenado hoy y con lo cual ya ha terminado el podcast. No sé si la habéis visto alguien es una serie que se basa a su vez en un libro que se llama La edad de la ira es una serie dirigida a adolescentes de A3 Media en el que hay una trama y también un asesinato etcétera y el planteamiento cuando se hace una serie que está muy pegada al libro y el planteamiento es hay un libro hay una serie que podemos aportar desde un podcast y este planteamiento fue entendiendo muy claramente a qué público nos dirigíamos que era el público adolescente no a los padres sino al público adolescente que es una de las cosas más complejas que puedes hacer y es verdad que en podcast baja la edad tanto que de verdad sí puedes llegar a enganchar porque sí que se produce y se escucha de podcast aunque no de los mismos podcast que podamos escuchar los demás y ahí el planteamiento es lo que hicimos fue leer los guiones y hablar con el autor del libro no con el director de la serie en este caso y de ahí lo que sacamos es la siguiente idea que era el planteamiento con el que fuimos que no era el mismo con el que estábamos que es busquemos los cuatro temas de los que se habla en la serie y pongamos a adolescentes a hablar sobre eso no a expertos no a gente mayor sino a adolescentes hablando para adolescentes que no es lo que habitualmente hacemos entonces aquí buscamos los cuatro temas que se hablaban están conectados de alguna manera con cada uno de los capítulos y la única conexión real que hay con la serie es que la música la banda sonora es la misma y que quien lo dirige quien lo dirige no quien lo lo presenta es Nando López que es el autor del libro e inspirador de la serie y ahí hacemos un casting con adolescentes hicimos un casting sobre más de 100 personas muy trabajado con adolescentes entre 15 y 17 años con toda la complejidad que supone de permisos de los padres etcétera o sea ahí detrás hay un trabajo complejo y sobre todo porque además queríamos que fueran de toda España porque al final cuando haces cosas desde Madrid hablas de Madrid hablas de problemas de Madrid y los problemas de la gente adolescente que vive en la moraleja o en usera no son los mismos que de una persona que vive en una montaña en Asturias y es una realidad que se nos olvida mucho cuando estamos haciendo cosas allí entonces los cuatro temas que decidimos que eran era el primero de todos que era la salud mental un elemento muy importante después de la pandemia también el segundo era la identidad sexual también un elemento esencial el tercero era las redes sociales y las relaciones con las redes sociales y la amistad y el cuarto es la relación con los padres y la verdad es que eran tres personas hablando entre ellos con una capacidad de contar historias que si quieres ponerlo pues poco solo que merece la pena a los que ya no son adolescentes pero así entenderles y a los padres y a los padres que tenéis hijos para que entendáis cómo piensan y cómo ¿no está? mira tienes que darle el play en el centro antes funcionaba ¿verdad? con el pequeñito al lado ¿sabes? no 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 Gracias. Yo me lo he escuchado y os prometo que está muy bien. No es que tengas miedo a ponerlo. Las notaciones son siempre... Joder, qué problema tienes. Como eres un adolescente, lo magnificas todo. Yo asimilaba estar feliz con la alegría y estar triste, pues triste, ¿sabes? Tengo que ser tan imperfecta. A ver, a mí sinceramente la pandemia me partió en dos. Tengo mucha ira y mucha rabia. Creo que la adolescencia también me ha jugado una mala pasada. Cuéntamelo. ¿Qué te pasa? Empiezo a tener temblores. Presión en el pecho. No puedo caminar. Machacarme, machacarme, machacarme. Y yo me sigo yendo gorda. Quírete, mimate, acéptate. Es que eres muy dramática. ¿Por qué estás así? Sí, tienes de todo. Seguro que te suenan. Muchas de estas frases las habrás escuchado más de una vez. Lo más impresionante es que al final eran gente, es verdad, que estuvimos hablando con ellos, eran, no sé, coloquios o recompensaciones de más de dos horas, que luego deja resumido en tres cuartos de hora. Pero la capacidad que tienen y la generosidad con la que hablan, y sobre todo porque hablan para otros adolescentes, creo que merece la pena como elemento. Y que además en este caso es una expansión de la serie que además le da ese punto porque la propia serie puede ser ciertamente polémica en algunos elementos de cómo tratan a la adolescencia. Y aquí justo buscamos todo ese elemento, que es tratarles con un respeto extremo y que en muchísimos institutos y colegios se está utilizando como fuente de debate para luego que la gente pueda hablar de cosas. Y a mí eso me parece un elemento súper bonito. Si pasamos a la siguiente. Aquí, que a lo mejor va a haber que buscar también. No sé si estará. Sí, este está, mira. Vale. No, 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 todavía no. Este es un caso opuesto también al anterior. Esto es una serie que no sé si conocéis, que es La línea invisible de Movistar Plus. En esta serie lo que se trata es del momento en el que ETA comenzó a ser ETA. Por qué en ese momento en el que había decenas de grupos o grupúsculos nacionalistas, terroristas, etcétera, que en la que no había de todo, hay un grupúsculo concreto que cambia su historia y cambia la historia del País Vasco y cambia la historia de España, que es con ese primer tiro en el que se produce el primer asesinato. Sobre esto, y son una serie de capítulos de ficción, y nosotros la reflexión que hicimos con esto, otra vez, es para qué queremos un podcast sobre esto, es lo primero que te surge viendo toda esta ficción es, pero esto fue así. Es verdad que Xavi Zabaleta era un personaje que era así, de verdad, esa era la relación con el nacionalismo, así era de verdad la relación con el etcétera. Y entonces, en este planteamiento, lo que hacemos es un podcast de investigación, en el que entrevistamos a más de 30 ex-etarras, alguno de ellos diría que casi etarra presente, policías, víctimas, periodistas, gente que estaba a favor en ese momento y cómo fue trasladándose, con algunos documentos, la verdad, bastante interesantes que yo creo que sí que se averiguaron, y sobre todo porque hay toda una generación, no solo en el País Vasco, sino en toda España, que de verdad ETA se les ha olvidado de lo que es, no saben cómo fue, no saben cómo surgió y no saben lo que hizo. Y entonces lo que hacemos es justo empezar donde termina la serie. La serie empieza con la creación de ETA y acaba con el primer, que no es el primer asesinato, en realidad es el segundo asesinato de ETA, pero que es de Melito Manzanas, que es un comisario, que es, digamos, el que empieza. Y nosotros justo empezamos todo ese proceso de investigación ahí, donde termina la serie, para poder dar y todas aquellas dudas que se pueden producir con la serie, este es un quiero saber más, se lo traiga. Y que en este caso, al revés, también puedas hacer el camino contrario. Si tú te acercas a través del podcast, te puedas acercar también a la serie, para ver cómo es su ficción y cómo son esos personajes. Si podemos poner, este es uno de los capítulos. Perdonad, y en este caso también, otro de los debates que hay siempre es cuánto podemos utilizar, debemos utilizar ficción. Si hablamos de Xavi Zabaleta, que es el primer asesino de ETA y que se convierte en un gran santón para los grupos nacionalistas, si utilizamos esa ficción o dejamos de eso. Y nosotros decidimos no utilizar nada de la ficción, no utilizar absolutamente nada, porque perdía credibilidad en el momento en que lo hacíamos. Con lo cual, realmente, corremos muy en paralelo, salvo en la promoción, que sí que los personajes que lo hacen ayudan para la promoción. ¿Funciona? Vaya. Fue un juicio internacional, joder, con una repercusión que no ha vuelto a ver. Y además, todo el mundo entendió que era el momento, el principio del fin del francismo. En el momento en que el francismo había entrado en barrio. El juicio de Burgos da tal fama internacional a ETA y tal simpatía de una parte de la población vasca hacia ETA que la historia de ETA se ha explicado. Es un punto de infección. El juicio de Burgos contribuyó a darle mucho prestigio a ETA y, de paso, también a... Sí. Pero no, esto es la serie. Bueno, no lo escuchamos. El primer miembro de ETA que mata es el primer miembro de ETA que muere, por unas horas de diferencia. La cobardía generalizada necesitaba héroes, escapes. Y podía ser condenable, incluso criticable lo de Xavi, pero Xavi era de los nuestros. ¿Víctima y victimario? No, la chavareta mató a la propia defensa, claro, lógicamente. Es un acto juvenil. Es un acto idiota. Si te dedicas a pegar tiros y a matar a un guardia civil, es que no me entran a la cabeza, sinceramente. Él sabía que se convertía en el santón de ETA, ¿no? En el que había saltado la tapia moral de asesinar a otra persona. Y una de las dificultades que nos encontramos es que, bueno, son más de 30 entrevistas y queríamos evitar que tuviéramos que estar todo el tiempo diciendo el nombre de cada uno de los que entrevistábamos y dejar que con su voz pudiera saberlo. Pero, claro, la dificultad es que al final eran todo hombres vascos de unos 70 años, con lo cual al final no sabía si estabas escuchando a un sacerdote, si era un exetarra, si era una víctima. Era una complejidad que en algún momento se nos criticó porque, claro, era muy complejo si no estar dándole voz todo el tiempo cuando, sobre todo, lo queríamos hacer todo muy picado, ¿no? En el que cuando uno hablaba, hablaba con el otro. Y eso es muy fácil cuando distingues acentos, distingues voces y distingues edades. Pero es que había mucha monocorde, ¿no? Y ahí lo tuvimos que solventar a veces con mucha dificultad. Pero, en cualquier caso, yo creo que la investigación mereció la pena. Fueron más de ocho meses de investigación. Y yo creo que también esto es uno de los lujos que muchas veces la radio y el audio no se puede permitir porque la radio es inmediatez, la radio es estar constantemente haciendo y es muy difícil tener a un equipo de gente trabajando para estar investigando durante un tiempo, ¿no? Y eso es muy difícil y lo padecemos todos los que hemos estado en la radio y esto es también un lujo el poder hacerlo. Y en este último... ¿Consigo? No, no. Aquí. A ver, igual también si quieres pon... Capítulo 1. Capítulo 1. Pero de podcast, porque no sea de la promoción de la serie. Capítulo 1 del podcast. En YouTube, búscalo directamente, ¿vale? Bueno, en este caso, La Fortuna, no sé si es una serie que conocéis. El plantear una serie que a mucha gente le gustó, a mucha otra gente no le gustó, pero tuvo, en cualquier caso, es una serie con un presupuesto extraordinario. No sé si ha sido el mayor presupuesto de la historia de Movistar, lo cual implica una cantidad importantísima, con participación americana. Y plantear, hacer ficción o ampliar ficción de una serie con Amenábar era como un poco, pues en un podcast, pues no sé qué nos va a salir. Era imposible. Y además lo curioso es que esta serie está basada en un cómic. Y en un hecho que es real, pero... La música no coincide. Sí. Sí, a lo mejor puedes saltarte la publi. No, saltarte, darle al play, pero que no se oiga. ¿Puede ser? Bueno, y si no la escuchamos. Entonces, es una serie de ficción. ¿Cuál era el reto aquí? Es una serie de ficción basada parcialmente en hechos reales, cuya dificultad estriba en que no quieren decir el hecho real, real, en el que se plantea sobre lo que es. Que todo el mundo sabe cuál es, en realidad, porque es una fragata muy concreta y que es la mayor fragata con la que hay, pero por problemas de complejidad legal, etcétera, no se puede hacer. Con lo cual nosotros, que pretendíamos desarrollar todo este proceso mucho más, no se puede hacer. Y entonces lo que hacemos es llevarlo a un planteamiento de esto al final, de lo que habla, es del expolio del arte, de lo que te importa el arte. Porque a veces puedes llegar a pensar qué más da, ¿no? Si son monedas de oro, pues oye, que las saquen y que los piratas son buenos. Porque si vosotros veis, bueno, si os acordáis de Titanic, los piratas son los buenos. Y esos piratas son unos piratas que están expoliando y destrozando. Pero según desde qué lado lo veas, son buenos que sacan cosas o son expoliadores profundos. Y en realidad con lo que nos enfrentamos es con expoliadores como esos, que además cotizan en bolsa y que tienen una fuerza impresionante. Entonces, digamos que la serie tiene una parte real y nosotros lo que hacemos es explorar eso, pero no solo sobre los pecios hundidos, sino sobre todo el tráfico internacional del arte, que según, ilegal, que según el FBI es después de la prostitución y las drogas, está por encima de las armas en todo ese proceso, ¿no? Desde la cantidad de dinero que mueve. Si podemos poner el principio. A lo mejor tienes que subirlo ahora. En la apertura de la bolsa de Nueva York, en la que se registró una subida histórica de la... Así sonaba esta mañana la tradicional campana de Wall Street en la apertura de la bolsa de Nueva York, en la que se registró una subida histórica de la empresa, que asegura haber sacado un tesoro millonario de un galeón español hundido en el océano Atlántico. El Estado español ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la empresa, que ha duplicado su cotización en bolsa en una actuación que los expertos tildan de especulativa. Si os fijáis en esas imágenes... No, espera un segundo, escucha eso, por favor. ...aparecen muchas cubas cerradas, dos o tres abiertas, estaban llenas hasta arriba. El resto de las cubas también tenían ese material. O digo que he sacado 17 toneladas y subo en bolsa ese día, dispara mi cotización en bolsa porque es la intención que tengo. Anunciamos un hallazgo, los inversores empiezan a... Exacto, ¿no? Pues vamos entrando en esto y vamos hablando con gente fascinante, algunos de ellos autodenominados corsarios. Hay uno que es fascinante, no sé si tú lo llegas a escuchar, que es un italiano que se autodenomina el último corsario, que es una diferencia importante con los piratas, porque los piratas son piratas y el corsario tiene patente de corso, es decir, que el rey les permite ir a piratear, ¿no?, a hacer lo que fuera y que les da durante tres meses, puedes hacerlo. Y él lo que reivindica es poder ser un corsario y sacar las cosas y entonces todo ese debate es muy, muy interesante. Y si queréis el último ejemplo, que también es un ejemplo que en este caso es... Me encanta. Vale, este salió también la semana pasada, o sea que está aquí. Partimos... Mira, si tiene que estar en un audio ahí por la derecha, ¿no? Sí. Ah, pero todavía no, por favor. Vale. Esto es... Partimos, en este caso de... Amazon quiere hacer una serie documental sobre el 11M y Audible, que sabéis que es primo pero no hermano de Amazon y por tanto van por separado y a la vez conjunto, pero a la vez separado y ya sabes que eso son complejidades, quiere hacer una versión en podcast del mismo. Pero no el mismo. Lo que pasa es que las historias que se cuentan son las mismas porque en este caso es un podcast documental de cinco capítulos en el que hace ahí. Y nosotros lo que hemos hecho es la versión para Audible, la versión podcast, que son 24 capítulos. Con lo cual lo que hay es una base de información y de dirección editorial que es la misma, el narrador es el mismo, eso sí, entre ambos, que es Tlanga, pero el contenido en unos casos es el mismo, obviamente, porque si se entrevista a Aznar o a un periodista que haya estado o lo que fuera, no se hacen dos entrevistas, pero sí que hay muchos capítulos que son exclusivamente creados para el podcast, con lo cual yo creo que ahí es muy interesante. Si quieres, podemos poner el comienzo del primer capítulo. Bien alto. Bien alto. Bien alto. Görý Sim. Compañeros, buena idea. Hola, buenos días. Por favor, rápidamente, a la avenida Sant Eugenia, la pasión en cuanto a mí, una bomba. ¿Una bomba? Sí, soy bombero, soy compañero. ¿Una bomba? Sí, sí, matad al chamum y a bomberos y a policía. El 11 de marzo de 2004, un grupo de terroristas. En este caso, la única parte que hay ficcionada en todo el sonido, por supuesto, es este audio de los bomberos, que es real y es una reproducción exacta con actores, porque no los dejaron utilizar por alguna extraña razón. Desde bomberos no nos dejaron utilizar este, no tuvimos la autorización, que era absurdo porque lo puedes encontrar de todos lados, lo que hicimos es ficcionarlo con actores, pero la verdad es que se hizo de otra manera que casi es indistinguible de cuál es el real y del otro, que algunos lo habréis escuchado, etc. Y aquí, claro, el reto era esto, adaptarlo a un lenguaje de podcast, es decir, tú no tienes la imagen, tienes que obviar la imagen, pero el sonido te produce muchísimos elementos que no hacen falta y que yo creo que trabajamos bastante bien. De hecho, una cosa que hicimos fue para montar esto, no ver nosotros, como el audiovisual tiene este elemento que es tan fuerte a la hora de plantear las cosas, es que no lo vimos, no vimos el audiovisual, los que estábamos haciendo la parte de podcast, hasta después. Eso hace que muchas cosas coincidamos exactamente igual y en otras cosas tenemos un montaje muy diferente, aunque el contenido de guión en el sentido de visión editorial sí que es la misma. Y ese es el planteamiento, que es la idea de por qué y para qué y en qué puede ayudar o cómo hay. Y para mí sí que también hay una máxima, es que todo ella pueda consumirse de forma independiente, es decir, que el podcast tenga sentido por sí mismo y que deba apoyar el audiovisual, porque en realidad es para lo que te contratan en este caso, no nos olvidemos, pero que pueda ser consumido de forma perfectamente independiente al resto. Y así es como solemos trabajar. Muchas gracias. Bueno, pues ahora comienza el turno de preguntas. Mario tiene el micrófono. Los que queráis hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo sí tengo una pregunta, si puede ser. No sé si puede ser. Mario, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, en esto que habéis contado de la sobreabundancia o sobre la oferta que hay de tantos podcasts, de tantas series, que yo sinceramente no sé los que están aquí, pero tenemos poco tiempo para verlo todo y muchas veces nos pica la curiosidad. ¿Qué papel juega en todo esto las redes sociales o cómo se pueden difundir esos contenidos para llegar al público objetivo al que se está haciendo ese producto? ¿Cómo se organiza todo esto? O todos, porque juega un papel esencial, porque antes daba un dato el ponente anterior, que era magnífico, que había un millón y medio de podcasts. En este momento creo que ya los datos son en realidad más de tres millones de podcasts los que hay. O sea, probablemente el dato era hace seis meses y ya está, pero en el fondo esa abundancia de podcasts no implica que se escuchen. Y hay un dato que también hay que entender, que es que cuando decimos que la mayoría de los podcasts tienen unas escuchas muy pequeñas, no nos escandalicemos. La mayoría de los vídeos de YouTube no los ve nada más que él y su primo. La mayoría de las canciones en Spotify no han tenido una tocada nunca jamás en la historia, ni una, ni siquiera del propio cantante o quien fuera. O sea, que tampoco nos escandalicemos. Ahora, la dificultad en todo esto es fenomenal. ¿Y cómo hago yo para que el niño se escuche? Porque este proceso, es verdad que hay muchos que son muy poco profesionales, pero oye, que ya va habiendo cosas bastante buenas, sí que las hay. Y por eso es muy importante la capacidad que tengas de comunicación. Las redes sociales, absolutamente esenciales. El apoyo de las plataformas es absolutamente esencial, porque no es lo mismo que te apoye una plataforma que que no te apoye, porque no aparecen en primera pantalla porque todo el mundo, sino porque además tampoco tienes tanto tiempo en la vida como para que... O sea, porque así como la radio siempre se ha dicho que es de largo aliento y que hay que dejarle tiempo a las cosas para que vaya cociendo y que se vaya conociendo al personaje, ¿no? Todo este proceso que además ya ha desaparecido la radio, porque ya casi va a la velocidad de la tele, ¿no? Que te sigan en dos minutos y eso no da tiempo de hacerlo. En el podcast tampoco tienes ese tiempo. En realidad, no cuando es un podcast personal en el que tú dices, oye, los próximos dos años voy a plantearlo. Por lo tanto, la estrategia en redes es clave, totalmente. Cuando hablamos de esta saturación de contenidos, yo creo que tenemos que abordarla de dos maneras, como una oportunidad y también como una dificultad, de las dos maneras. Esto se entiende sobre todo, si habéis leído a Elena Neira, también apuntadlo para seguirla, porque es una brillante persona para distinguir esto, en su libro de Streaming Wars de 2020, habla de la atención de pez, ¿no? Es decir, estamos ahora mismo en una cultura del scroll y del swipe. Es decir, es como pasas al siguiente contenido de una a otra, ¿no? Entonces, cualquier herramienta que tengas para destacar del resto de contenidos la tienes que aprovechar. Hablando con ella, ella evidentemente plantea que la oportunidad que te da la narración transmedia es intentar destacar en ese ecosistema tan saturado. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un contenido audiovisual que solo está en una plataforma, ¿cómo puede saltar a cualquier otra plataforma? ¿Cómo puede saltar a YouTube? ¿Cómo puede saltar a Twitch? ¿Cómo puede saltar a Discord? ¿Cómo puede saltar a una plataforma de podcast, por ejemplo? Y además que salte no simplemente con un tráiler, no con una cosa que nosotros entendamos que es publicidad, sino con un contenido de valor añadido que nosotros queramos escuchar, ¿vale? Pues, es decir, esa evolución positiva para poder destacar es las expansiones transmedia. ¿Cómo es posible que la fortuna, por ejemplo, o que el Ministerio del Tiempo o que las cosas que hemos hecho nosotros de la caza, de decir, de la peste, ¿cómo es posible que salgan de la tele y que puedan estar de forma nativa en otra plataforma? Bueno, pues, es decir, es un poco a lo que nos dedicamos. Pero, claro, una vez que estás allí tienes la segunda parte. Es decir, tenemos esa oportunidad, pero tenemos la segunda parte que es la dificultad. ¿Cómo destacamos dentro de otro entorno que también está saturado? Ahí es cierto que tenemos que tener muy claro el hecho de que tú puedes hacer, lo que mencionaba Ricardo, es decir, tú puedes hacer un contenido fantástico y que nunca nadie llegue a verlo, a escucharlo o a disfrutarlo de ninguna manera. Entonces, evidentemente tienes que encontrar palancas, tienes que apoyarte en líderes de opinión, tienes que apoyarte en influencers, tienes que apoyarte, esto parece, es decir, es como lo que digo, igual suena un poco mal, pero en una estrategia de medios pagados. Cuando, es decir, si recordáis lo que yo hablaba de los cuatro hitos, de los cuatro objetivos que tenemos es generar comunicación. En el caso de la caza tramuntana era, nosotros buscamos, duele decirlo porque parece que está supeditando la narrativa a algo muy comercial, pero es cierto que nosotros buscamos ese titular de la primera serie en España que utiliza asistentes de voz en Alexa y en Google Home. Entonces, es decir, utilizamos esa palanca y esa palanca nos sirvió para tener cobertura en muchos medios de comunicación. Bueno, pues tienes que encontrar ese tipo de cosas. La utilización, por ejemplo, en el caso de, a nosotros nos ha ocurrido en Gale el Triángulo, en el podcast que hicimos, lo que ha mencionado Ricardo del juicio de Burgos, el tener material inédito que no se ha escuchado en ningún otro lado, es decir, eso también te sirve para tener un titular y para tener ese input de comunicación, es decir, ese valor de comunicación. Entonces, evidentemente es muy raro, tenemos esas dos cosas, una oportunidad precisamente para saltar y tenemos esa dificultad y tenemos que encontrar estrategias para poder hacerlo. Lo que es seguro es que subirlo no es garantía de que lo escuche nadie. Mientras que si tú tienes un horario concreto en la COPE y te sacas con Herrera y estás, pues es que tú sabes que te va a escuchar no sé cuántos centros de tropillones de personas. Pero esto así no funciona, porque no va así, ¿no? Sí, a ver, como os he dicho que nosotros llevamos haciendo podcast varios años, no voy a decir cuántos, el asunto es que al principio nosotros teníamos que contar nuestra audiencia por decenas de oyentes, ¿vale? Ahora estamos contando, a decir, ahora ya estamos contando por miles o por decenas de miles, afortunadamente, pero es cierto que desde que nosotros colgábamos teníamos cosas de calidad, trabajábamos con Íñigo de Bulberri, el diseño sonoro en ficción es algo súper importante, no voy a decir nada porque me voy a sonrojar al lado de Maika, ¿vale? Pero es súper importante decir cosas de calidad y después veías que tenías un capítulo de 12 minutos que te habías dejado la vida para poder sacarlo, que tenías 72 visualizaciones. Digo, visualizaciones, escuchas, ¿vale? Claro, te quedas un poco así, ahora ya estamos contando decenas de miles, pero sucede eso, caes en un mar. Empiezas cuando había que explicar lo que era un podcast, ahora por lo menos ya no te lo preguntan porque si lo dices te da vergüenza reconocer que no lo sabes, pero... Yo quiero hacer una pregunta, si nadie tiene... no tiene nadie, no pregunta. Pues nada, ha dicho Maika muy acertadamente antes, algo así como que el podcast de ficción no es una película a la que se le quita la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que es más difícil o que es más difícil para vosotros, no? ¿Convertir algo audiovisual, porque te ha mediatizado de alguna forma verlo previamente en imagen, convertirlo en algo sonoro o partir de una adaptación, por ejemplo, literaria y convertirla en sonido? No sé, ¿qué os supone mayor reto y mayor dificultad también? Son diferentes, es verdad. Probablemente te contamines más con una película. Probablemente te contamines más con una película porque tiendes a asociar más el lenguaje audiovisual al sonoro. Sin embargo, el libro siempre tiende a ser como una cosa bastante más ajena al sonido. Cuando luego resulta que no, que cuando se hacen adaptaciones literarias hay que tener mucho cuidado y no caer en lo excesivamente narrativo y en lo excesivamente estático-descriptivo y convertir, sobre todo las novelas, cuando son muy narradas, hacer las diálogos y hacer que toda esa información que te da un narrador pase a los personajes y al resto de ambientes y a la música. La música aporta un montón en una adaptación, en una ficción sonora. Aporta muchísima información, no digo ya que aporte tono y esas cosas. Aporta mucho más. Entonces yo creo que puede parecer más contaminante el cine pero lo literario puede hacerte que te quedes en algo menos sonoro. Ambas cosas son completamente distintas porque os pongo algún ejemplo que tengo ahora en la cabeza. El otro día un alumno nos hizo un guión en la clase de ficción en el máster que, fijaos, era una cosa de detectives, era un detective que llegaba a un edificio a averiguar, había un cadáver y tenía que averiguar lo que había pasado, coger pruebas, preguntar a los policías que estaban allí, a los que le habían encontrado y tal. Entonces fijaos cómo lo diseñó en guión. Él pensó en una calle lluviosa, en un coche llegando a un edificio, en una persona que recibe a otra que sale de un coche y mientras caminan y entran a un pasillo largo de un edificio van hablando sobre el tema, sobre cómo ha muerto, qué hay ahí, qué te vas a encontrar. Llaman a un ascensor, abren la puerta, el diálogo continúa, el diálogo no para en ningún momento. Suben al piso de arriba hasta que llegan a la habitación no paran de hablar. Y te va poniendo escenarios que no aportan absolutamente nada, absolutamente nada a nuestra historia, que no estás viendo, no te dan color, no te están dibujando un tono, cierto tono de misterio, cierto tono de terror, cierto tono policíaco o de los años 30, no te dibujan nada. Te dibuja mucho más una música ahí. Y a lo mejor hacer una escena en una puerta de un edificio con una lluvia, que también la lluvia transmite ciertas cosas, cierto estado de ánimo, una música, una lluvia, un coche que llega, una conversación breve entre dos personajes, una transición a una habitación en la que hay un cadáver y unas descripciones entre varios policías que te van enseñando lo que ves. Él se había vuelto loco en hacer un travelling con sonido. Era imposible, era imposible. Claro, eso es lo que quiero decir yo con tu contaminación. Si el sonido tiene elementos preciosos y muy explotables para que me cuentes eso mismo de otra manera, ¿por qué me copias una escena del cine? En el cine lo hacen por ciertos motivos y además está bien hecho. Esos travelings que directamente te van dibujando un espacio sin que haya en ningún momento estatismo a la vez que te vas enterando de la historia a través de los diálogos. Eso es cinematográfico. Entonces, ¿por qué no lo conviertes en sonoro? Cuando tienes una lluvia, cuando tienes un exterior, una transición a interior, cuando puedes generar muchas cosas con la música. Bueno, el famoso efecto de pasos, que cuando lo veo en los guiones también tiemblo. Los pasos no te dicen nada, los pasos como no los haga bien. Eso quiero decir. Entonces, no sé, no sabría decir si me contamina más el cine, si me contamina más la literatura, porque ambas tienen peligros. A lo que has dicho, la verdad. Solamente entre toda esta oferta que hay y cada vez hay más, ¿hasta qué punto ya es rentable o no es rentable hacer podcast? Que a lo mejor es la pregunta del millón, porque llevan muchísimo trabajo, ya sean de ficción o ya sean de documentales, pero ¿es rentable realmente? Bueno, mi productora vive de ello. Podríamos vivir mejor. A las pruebas, a las pruebas los repetimos, vivimos. Sí, porque los hay, ¿no? Claro, claro. No, sí, lo que pasa es que no da la que comer a muchísima gente, pero sí que es una industria incipiente que está empezando. Lo digo por ellos porque son futuros profesionales. A ellos, es una industria incipiente que está empezando a funcionar y que sí que existe esa posibilidad de poder y que se necesitan buenos guionistas, tanto de información como de guión. Y, desde luego, lo que se necesita como el hambre es lo que estabas diciendo antes, gente que sea capaz de hacer diseño sonoro de verdad. Porque o bien la gente que hace diseño sonoro, en muchos de los casos, viene de la radio y en la que en la radio toda la vida se les ha dicho, y en la que yo he estado ha sido siempre así, es esto, esto, esto y esto. Y no pongas mucha imaginación en la vida. Tú ponlo, 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 ponlo. Es verdad, porque esta es una realidad de lo que ocurre para los técnicos de sonido. Entonces, cuando de repente les dejas crear, se sienten como en un momento muy nuevo. O vienen de lo audiovisual con todos los defectos, grandes virtudes y grandes defectos que hay. Con lo cual hay una profesión extraordinaria, súper necesaria. Sí, yo creo que oportunidad hay. Sobre todo, además, estamos hablando de los formatos sonoros. Acabo de dar unas clases de guión la semana pasada. Sobre todo a la hora de... Yo les animaba a testear sus historias en formatos que fueran más amigables. Todo el mundo está obsesionado con hacer la nueva casa de papel. O sea, hay muchos retos. O sea, yo lo noto ahí en el ambiente, que está el run-run. Está bien que tengamos esa aspiración. Es como, pero ¿por qué no testeas tu historia en un formato más amigable? En un formato, por qué no decirlo, más económico. En un formato que dé menos miedo a invertir. Es como vivimos en una industria con un ratio de riesgo, de fracaso, muy alto. Es como puedes tener los mejores elementos en la teoría para un producto premium. Puedes tener los mejores actores, los mejores guionistas, los mejores directores. Y a pesar de todo, producir un fiasco. Porque de repente no ocurre, no hay conexión con la audiencia. Eso se traduce en un ratio de riesgo muy alto. Y entonces, cuando se quiere invertir dinero, se mira mucho. ¿Qué significa? Si tú empiezas a testear tus historias en un formato más económico, tienes muchísima más posibilidad. Tienes muchísima versatilidad. Al margen de la versatilidad que te da el formato sonoro en sí mismo. El formato sonoro, siendo un formato, digamos, no un libro, es decir, que es más inmersivo, es decir, que te puede envolver de alguna manera, sí que te da la capacidad, lo que estábamos hablando antes, de crear un relato de ciencia ficción con el mismo presupuesto que vas a crear un formato de género intimista romántico. ¿Por qué? Porque puedes tener los mismos elementos. Puedes tener dos actores hablando y con una ambientación sonora que digas que estás en una nave espacial camino a Júpiter o eres maitino que están descorchando champán en su dormitorio. Entonces, casi prácticamente con el mismo presupuesto. Entonces, yo les estaba animando a que explorasen esas nuevas vías narrativas. Es decir, que aprendiesen, sobre todo, hay una cosa que es muy importante, aprender las características de cada uno de los soportes. Yo, afortunadamente, tuve un gran maestro que era José Ángel Esteban, que fue realmente quien me presentó lo que es el momento de los podcasts y todo esto. Y yo tenía un background anterior de animación, en el cual a mí me hacía mucha gracia cuando te prestaban un guión de animación. Claro, un guión de animación, es decir, a diferencia de un rodaje, es decir, si tú no precisas lo que suena en la animación, no existe. De alguna manera no es exactamente igual que un diseño sonoro, es decir, es como para radio o podcast, pero evidentemente tenías que tener esas acotaciones de suena esto, porque si no, no hay, es decir, no se graba, ¿vale? Es decir, es como lo tienes que crear también de alguna manera. Entonces, es decir, entonces hay que saber adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bonito. Y después, aparte, es decir, es como no solo pensamos en ficción, nosotros hemos hecho podcast de ficción cuando hemos hecho expansiones transmedia, nuestros originales son, es decir, son todos documentales, es no ficción, ¿vale? El triángulo, las matemáticas de la historia iguales, es decir, tenemos un nexo porque hacemos dramatizaciones, pero estamos haciendo dramatizaciones de hechos reales, ¿no? Entonces, también pensemos que, es decir, es como que ahí tenemos un campo muy grande, es decir, con muchos géneros para tocar dentro del formato sonoro. Perdón, que hablo mucho. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, damos concluida la mesa de ronda y muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muchas gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.